¡Hola! Antes de empezar el vídeo te quería comentar que le puedes dar a suscribirse y así nunca jamás te basta perder un vídeo mío. ¡Dale por fi! ¡Dale por fi! ¡Suscríbete! Bueno, Sofía, ya está, ya tenemos todo. Ahora deberíamos de ir a buscar al bebé, ¿vale? Oh, sí, es verdad. El siguiente paso se encontrará el bebé. Pues venga, papi, siéntes aquí. Eh, no puedo sentirlo. Necesito que todo el mundo deje su like. Pues, 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 todo el mundo, chicos, dejad su like, vuestro like. Venga, va. A ver, a ver, a ver si puedo, puedo. Muy poco, por favor, necesitamos vuestro ki, ya. Por favor, todo el mundo a dejar un like. Eso es que no estáis dejando vuestro like. ¿No queréis que recuperemos al bebé? Venga, chicos, todos muy fuertes. Vamos a darle nuestro ki. ¡Vamos, papá! ¡Lo siento, lo siento! ¿Lo sientes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, estoy sintiendo, Sofía, que... ¿Cómo? ¿Está en la casa? Eh, muchas gracias a todos, chicos, por dejar vuestro like para poder sentir el ki de el bebé. Sois muy grandes. Eh, a veces siento que había... Bueno, da igual. Eh... ¿Diña casa? ¿Está en su casa el bebé? ¿Está echándole así estar en nosotros aquí preocupados por él? ¿Te imaginas que ha muerto? Pues yo estoy sintiendo el ki en casa del bebé. Es muy grueso todavía. ¿Pero lo sientes muy, muy fuerte? Sí. ¡Oh! Bueno, tan fuerte... ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Qué? ¿Qué me ha entrado, mocos o algo? Papi, qué asco, no digas eso. Ya, jajaja. Pero bueno, no pasa nada. El cazo. Tenemos que ir para casa. Vale, el cazo. Papi, ¿te das cuenta de que siempre dices el cazo, el cazo, el cazo? Ya, es que sí. Uy, está lloviendo. Es que soy una persona, Gustavia. Pero papi, papi. Lo que dijiste antes de irte era broma, ¿verdad? Era para que me asustase. Sofía, te ha costado salir, ¿eh? Venga, vamos. No me ha gustado. Si soy más rápida que tú, mira. Nah, es que se me ha ido la... ¿Qué ha pasado aquí? La pira de la cámara. Bueno, Sofía, no te tires por ahí. No te tires. No te puedes tirar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un mal muy grande ahí abajo. Pero igual que absorbía el mal de It. Y me salió Collito. Pues mira, mira mi Collito, papi. No, no puede. Es la guarida de Annabelle, parece ser. Oh, pues vamos ahí abajo, entonces no hay que buscar. No, no te puede. Hay como una especie de barrera, mira. Ya, no puedo bajar más de aquí. Ay, oh. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Pues espera. Bueno, si tú sientes el que hay bebé, busca por la planta de abajo. Yo busco por la de arriba. A ver quién encuentra. Vale, a ver quién encuentra el primero, bebé. Estamos durmiendo. El primero que lo encuentre es que lleva el premio. Vale, voy a ganar. Ay, esta estrella araña se acabó Halloween. Ya no es Halloween. Es verdad. Hay que limpiar un poco, eh, papi. Voy a quitar un poquito la estrella araña de aquí porque ya se supone que no es Halloween. No, fuera todo, fuera todo. Sofía. No puede ser. Papi, sube, corre. ¿Qué pasa? He encontrado algo. Pero ¿dónde está? Estoy en mi habitación. La habitación del bebé y la habitación del bebé. Ah, voy. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo tan destrozado? Ah, esto fue cuando el bebé se empezó a descontrolar y me intentó matar y cosas de esas. ¿Qué? Nada, nada. Cosas tonterías. Mira, esto es mi arma y el arma del bebé. Están aquí flotando. ¡Corre las dos, Sofía, corre! Pero si tocaba el bebé, me quemaba. A ver. Oh, tú me quemas ya. Claro, porque puede ser que la varita sepa que a bebé le pasa algo. Igual podemos utilizar la varita para... ¿Qué? ¿Me están llamando? Sí, dígame. Oye, bebé, ¿cómo estás? Espera, que ponga manos hibres para que te diga a mi papá también. ¿Con quién habla? Mira, estoy hablando con el Joker. ¿Qué, Joker, cómo has conseguido mi número? ¿Pero qué, no? Mira, te estoy llamando al bebé. No, me estás llamando a mí. Este es mi móvil. ¿Seguro? Sí, seguro. Este es mi móvil. Pregúntale qué le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, Joker? Estamos muy ocupados en una misión de rescate. ¿De rescate de qué? ¿Qué está pasando? El bebé ha desaparecido otra vez. Ha sido secuestrado por Annabelle. ¿Pero otra vez? ¿Tú conoces a Annabelle? Bueno, conozco la película. Pues no es una película. Es muy real. Es una muñeca que da mucho miedo. A mí ya me he sorbiado los sesos una vez, casi. Parecía un zombie en plan de jugar con Annabelle. ¿Cómo? ¿Qué te ha sorbiado los sesos? A ver, es una forma de hablar. Ella me controlaba y no me dejaba irme. ¿Qué divertido? ¿Qué? ¿Estás muerta? No, estoy viva. Bueno, soy un vampiro. Puedes llamar yo como quieras, pero... ¡Oh, es más divertido que estés muerta! Oye, ¿qué te pasa, Joker? Ven aquí, que ahora soy una super saiyajina superpoderosa con cola superespecial y te puedo dar una payita, ¿eh? ¡Ja, recuerda! Que no me puedes hacer nada, que soy el Joker. Yo no muero nunca. Yo soy una super saiyajina. ¿Y qué es? Yo no recibo daño. Bueno, ¿qué quieres? ¿Por qué estás llamando? Oye, eso te iba a decir, ¿y para qué has llamado? ¡Eh, tú, granjero! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué? Yo, bueno, bien. Quería llamar al bebé, la verdad. Pero oye, granjero, ¿nunca te han dicho que eres el más guapo? Eh, pues, la verdad que sí, el bebé me lo dice mucho. Gracias. Bueno, chicos, ya, centrémonos, ¿yo qué importa? ¿Qué quieres? ¿Para qué llamabas al bebé? Bueno, yo llamaba al bebé para decirle que tiene, que estoy viendo la serie y que tiene que aprender a controlar sus poderes de todo. Pues me parece que estás un poco atrasado en la serie, ¿eh? Adelanta unos cuantos capítulos. No, pero, ¿no vais por el episodio de Broly? No, me parece que estás muy atrasado en la serie. ¿En serio? Y ahora mismo ha desaparecido el bebé, estamos con la fase de Annabelle y no te enteras de nada, Joker. Ah, y, 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 y te debía estar ahí. Y, y tú, y, pero espera, o sea, ¿por qué casualmente encuentro mi arma y Ada y bebé que habían desaparecido y tú llamas? No las habrías robado tú, ¿verdad? Eh, eh, yo, bueno, ¿qué, qué? ¡Papá, Superman, vale, ya voy! ¿Qué? No, no te hagas el sitio. ¿Me ha coigado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha coigado? Pues yo no entiendo nada, ¿eh? Pues es muy fácil, papi. Seguro que había robado ya esas armas y se ha debido sentir mal y ya se ha traído. Y quizá es que que ha sentido esas ideas armas. Claro, puede ser, porque como, eh, Joker no se lleva muy bien con trompita, pensaría que era algún juguete de trompita. Igual, sí. ¿Sabes qué? Tengo una idea, pero no sé si podrá funcionar. Aparte, vamos a quitar todo esto de Halloween, que no me gusta nada, me trae muy malos recuerdos. La idea de Halloween fue el día que conocí a Anabey. No. Es verdad, será mejor limpiar rápidamente. ¿Tú crees que Halloween y a Dios podrán haber? Pues, Sofía. Tengo un plan, pero, 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 pero es muy peligroso para ti. ¿Cuál? Eh, yo te dejo ahí armada y bebé y nos dejamos llevar. Así podrás sentir más Shuki y nos acercaremos a Yubara en el que se encuentra. Quizá hay una puerta secreta por ya que podamos ir, eh, de que haya guarido de Anabey y que nos la conozcamos. Vale, pásamelo. ¿Estás seguro? Puede ser peligroso, puede quemarte. No tengo miedo, ¡vamos! Venga. Ay, por favor, que no le haga daño. ¡Aaah! ¿Te hace daño, te hace daño, papi? ¿Papá? ¿Papá? Que no, que esté bien, es broma. No me des estos sustos, papi. Estamos en un momento crítico, tenemos que encontrar a Yubara. Ya, antes de nada tengo que enseñarte algo. Madre, enséñame. Esto, llevo dos días sin comer, tengo hambre. Ahora te voy a comer. He encontrado esto. ¿Qué es esto? Pareció un área de entrenamiento, ¿no? Será mejor que lo ocultemos y que se lo enseñemos al bebé próximamente. Oh, sí, es súper curioso ese sitio. Bueno, creo que va siendo hora de hacerte la comida. Eh, eh, sí. Y luego, coges el arma y seguro que con el arma potencias el kid y el bebé y podremos sentir que oscuro está todo, ¿no? Pues sí, necesitaremos. Voy a por una lámpara, venga, vamos. ¡Suscríbete!